Vamos a comenzar con esta indignación que ha generado el robo de 40 dosis de la vacuna CoronaVac desde un CESFAM en Curicó, un hecho que ha causado muchísima preocupación entre la ciudadanía. Las autoridades están haciendo de hecho un llamado a denunciar una posible venta en el mercado negro. Los detalles los tenemos junto al informe de Pablo Abarza. Revisando cada rincón donde pueda quedar una huella, así fue uno de los tantos peritajes que realizó la policía de investigaciones al interior del CESFAM Miguel Ángel Arenas en Curicó. Fue durante la tarde del lunes cuando un grupo de funcionarios llegó hasta la bodega del recinto para chequear la cantidad de dosis que habían utilizado de la vacuna CoronaVac. Fue ahí que se encontraron con la sorpresa, 40 unidades del tratamiento habían desaparecido. La razón comenzó a circular en cada rincón de Curicó, la indignación fue inmediata. Estamos mal. Sí, y los rojos. ¿Y quién para los rojos? Malos, porque son vacunas para las personas de necesidad aquí. El CESFAM Miguel Ángel Arenas es uno de los centros que ha concentrado una de las mayores cantidades de usuarios para inocularse en la región del Maule. De ahí las dudas sobre la protección que hay sobre las vacunas y cómo 40 de ellas pudieron ser sustraídas desde su interior. Todo están monitoreando, todos los sectores están realizando las rondas, pero esto ocurrió durante el día y mientras estaba en funcionamiento este centro de salud. Nosotros no podemos tener, nos pueden estar dentro de los lugares mientras están funcionando. Por eso gran parte de los vecinos del sector llegaron hasta el consultorio para saber si este robo podría afectar el proceso de inoculación. Las vacunas estaban dirigidas para los adultos mayores y funcionarios de la salud. Darle la tranquilidad a las familias y a todas las personas que todavía no se han vacunado que hay vacunas para todos. Esto es un hecho fortuito, que el gobierno seguirá trabajando, seguiremos también reuniéndonos y revisando también el tema de seguridad. Para los expertos, este robo puede ser de suma complejidad. Esto ya que perdieron la cadena de frío, lo que podría derivar en problemas de salud a quienes puedan ser vacunados con estas dosis. La manipulación equivocada de estos productos claramente puede alterar o arruinar su capacidad de inducir inmunidad y protección contra el virus. Para que esta vacuna sea efectiva, se debe aplicar dos dosis en el plazo de un mes. Luego de esto deben pasar al menos 10 días para que esta tenga un efecto. Además, mal administrada puede generar más problemas. Que no tiene nada que pueda estimular el sistema inmune y generar los anticuerpos. Por lo tanto, es una vacuna que no sirve. El otro riesgo es que al romperse la cadena de frío también puede haber sobrecimiento bacteriano y esto puede contaminar, ¿no es cierto?, infectar las vacunas y eventualmente le pueden inyectar un líquido que le va a producir una infección. Por eso el llamado es a denunciar a los responsables de este robo o a las personas que puedan estar ofreciendo estas vacunas. Recuerde que son gratuitas y que todos los ciudadanos podrán obtener las dosis de acuerdo al proceso ya establecido. En tanto, la PDI trabaja en una posible filtración de información para concretar el delito.